Francisco Bermúdez, de la verdurería El Rencoroso, informa que los precios de las verduras más consumidas por la población costeñas han variado en comparación a diciembre del 2022. Los precios de la verdura de la papa la tenemos a 35, la chiltoma la tenemos a 10 córdoba, la cebolla a 25, tomate a 20, lo que es remolacha la tenemos a 35, repollo 40, lechuga 30, zanahoria 25, lo que es chiquisque a 30, ayote la tenemos a 80, chayote a 10. ¿Ha habido alguna variación en los precios desde diciembre? Sí, no, ha bajado lo que fue la papa, el tomate, el chayote, todo lo que es piña, melón, solo el melón es que está carito, ahorita vale 70 córdoba, cada uno, estaba 40. Este lo que es elote vale 10 córdoba, chilote 30 por docena, la yuca 8 córdoba, lo que es ajo le cuesta 80 la libra, tenemos de a 20, a 40, a 15, va dependiendo del tamaño de ajo. ¿Cuáles son los días que entran las verduras? Las verduras entran los lunes y los sábados. ¿Alguna invitación a la población para que vengan a comprar acá? Y ahí le decimos que aquí es la parte más barata que hay y pueden venir algunos hasta por 5 pesos, se vienen para acá. ¿Ahora? 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 Gracias.